Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Sé que ando un poco perdida por esto de las redes sociales, incluso aquí por YouTube, me tendréis que disculpar, pero es que estoy a tope con un nuevo proyecto, una nueva apertura aquí en Sevilla, que me hace mucha mucha ilusión y que poco a poco iréis viendo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver el mejor modo para transportar a vuestro perro en el coche, ya que ya está aquí el buen tiempo y muy prontito las vacaciones de verano. Y además vamos a ver cómo asegurar esta experiencia positiva, por supuesto aplicando la educación canina. Y es que es ahora cuando tienes que habituar a tu perro a montarse en el coche y transportarse en él cómodamente, para asegurar que la experiencia sea positiva tanto para él como para ti y así puedas evitar situaciones como lloros o ladridos incesantes y que la situación sea muy desagradable. Así pues, si has decidido viajar con tu perro en coche, deberás tener en cuenta unas cuestiones muy importantes antes de elegir el método en el cual tu perro vaya transportándose en este vehículo. La primera, su seguridad. Es muy importante que el método que elijas en el cual vaya tu perro en el coche sea un método muy seguro para él. Al ser posible que tu perro se encuentre lo más sujeto, si en algún momento ocurre algún tipo de accidente en la carretera o algún imprevisto como un frenazo o algún impacto. Así pues, mi recomendación es que siempre lo lleves en un transportín a ser posible antes de que vaya simplemente atado o amarrado en los asientos traseros. Y la segunda cuestión también muy importante es la comodidad. Y es que a los perros generalmente les incomoda el movimiento que genera el coche. Por ello habrá que elegir una solución la cual se quede lo más sujeta posible para que el perro perciba el menos movimiento posible y así pues se sienta lo más estable. Entonces lo ideal también para asegurar esta comodidad sería que tu perro vaya en un transportín que también puedes sujetarlo al coche para que perciba el menos movimiento y que tu perro vaya lo más estable y cómodo. Así pues, voy a presentar hoy un transportín que me han enviado para que yo probara y pueda daros mi opinión sincera. Y la verdad que me ha impresionado mucho dada su calidad y su diseño, ya que incluso se puede adaptar a la medida de tu maletero. Y es el transportín de la marca sueca Thule, el Thule Alax. Un transportín revolucionario que redefine la seguridad en los perros cuando viajan en coche. Pues se ha sometido a diferentes pruebas muy exhaustivas de impactos y colisiones. Y bueno, una vez que tengas elegido el mejor transportín para viajar con tu perro en coche, lo ideal es que te pongas manos a la obra, a educarle para habituarle a ese lugar y que al final la experiencia sea lo más positiva posible. Y para ello tener en cuenta que unas semanas antes de tus vacaciones tendrás que practicar con tu perro para que esté acostumbrado a ese transportín, a ese lugar y que vaya cómodamente. Así que por favor, no lo dejes todo para el último día porque al final va a ser todo un estrés y probablemente tu perro termine ladrando durante todo el viaje. Así que si te quieres asegurar que todo vaya bien, tendrás que hacer lo siguiente. El primer consejo que os puedo dar es que pongáis el transportín en casa en el lugar donde tu perro suela dormir o descansar. Y que incluso dentro de este transportín le pongas su camita para que el perro se acostumbre a entrar y salir cómodamente sin darse cuenta al final que es un transportín, sino que es un lugar de descanso y que vaya suciando ese lugar con algo bueno. El siguiente consejo es que positivices el transportín con premios. En este primer contacto de tu perro con el transportín es ideal que no le pongas el techo, que lo dejes a medio montar para que sea mucho más fácil y menos agobiante para tu perro. Con el transportín a medio montar sin techo, acostúmbrate a ponerle comida dentro para que tu perro entre y coma siempre que esté dentro y vaya asociándolo con algo bueno. Aquí es muy importante que el premio que elijas, la comida que elijas, pues sea muy sabrosa y que le encante a tu perro. Y así pues vaya asociando el transportín con algo bueno. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Elena. Muy bien. Tres, cuando ya has conseguido el paso anterior, te aconsejo que ya montes el techo, pero al ser posible con la puerta abierta, es decir, aún no cierres el transportín y del mismo modo vas a ir lanzando comida o poniendo comida para que tu perro entre y salga y vaya viendo que ese lugar no es nada malo. Los perros que son más miedosos, en este paso, cuando ven que el lugar es algo más cerrado, más estrecho y bueno, incluso incómodo para ellos de primera, pues quizás le cueste un poquito más. Pero bueno, paciencia que poco a poco seguro que tu perro termina consiguiéndolo. Y no te olvides del detalle importante de que si el premio no es muy sabroso y apetecible para tu perro, probablemente pues no haga por entrar. Vale. Venga la cámara. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Melana, muy bien. Muy bien. En el paso número 4, tocará ya empezar a ir cerrando la puerta del transportín, con el objetivo de que tu perro se acostumbre a estar dentro tranquilo con la puerta cerrada. Y una vez que el perro esté dentro con la puerta cerrada, si no ladra o no llora, igualmente le puedes ir dando premios. Aquí será importante que también trabajes con tiempos, es decir, dejarle dentro del transportín con la puerta cerrada al principio 5 segundos, después 10, 15, 20 y poco a poco más tiempo para que se vaya acostumbrando y vaya viendo que no pasa nada. Y no solo eso, que no pasa nada, sino que además obtiene algo muy bueno que es su premio favorito. 10, 11, 12, 9 y 20. ¡Muy bien, Elana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeona! Y abrimos. ¡Muy bien, Elana! ¡Muy buena, muy buena, corazón! Y quinto, ya por último, habrá que subir el transportín al coche y enseñar al perro a subirse y que vea que incluso en el coche sigue igual, sin pasar nada, es decir, que es algo bueno y que va a obtener premios. El proceder sería igual, inicialmente puedes lanzar un premio dentro del transportín para que se anime a entrar y subir al transportín y una vez que lo coja, pues le podrás decir muy bien. Si tu perro no está acostumbrado a subir, pues paciencia, poco a poco habrá que intentarlo con comida, incluso si tu perro es poco glotón, puedes intentarlo con su juguete favorito. Pero nunca le obligues, nunca le quieras meter a fuerzas. Deja que el perro vaya experimentando y poco a poco subiendo él por sí solo. Elana, mira, vamos a la cama. Elana. Vamos. Vamos, Elana. Y arriba. Elana, vamos. Mira, Elana, sube. Venga, arriba bonita. Muy bien. Venga, muy bien. Venga, Elana. Vamos. Elana, sube. Venga. Muy bien, campeona. Muy bien. Y así podrás asegurar una experiencia positiva. Si has llegado hasta aquí con la práctica, ya tienes asegurado un viaje confortable y de comodidad para todos. Y lo dicho, insisto, porque lo veo mucho, no lo dejes para el último momento. Ponte a practicar desde ya. Agradecer a Anamarka Thule por su colaboración en este vídeo y por supuesto a vosotros por vernos un día más. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta si tienes alguna duda o comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICAM. Adiestramiento, cariño. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.